¡Recordar es! Que se oiga en la República Dominicana ¡Recordar es! Pues viva porque Papá Dios lo quiere vivito y coleando todavía Levánteme en la mano Vamos a sobarle así de mano A darle las gracias a Dios que estamos aquí todos reunidos En este festival de Papá Dios Festival Dominicano de la República Dominicana para el Mundo Ahí Y vamos a cantarlo ¡Ey! Que tenga un toque especial Que sea como eso Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea morajal Se ve que eclipsé el sol Un aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor Que escribo en un cartel ¡Todo amor! ¡Tantalo! ¡Que va! ¡Eso! Si tú la ves Más que amigo Como hermano Veng Yo soy un hombre en busca Mujer Un amor de juventud, sin truco salatal Brilla, brilla con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, brilla con la oscuridad Ella es bella porque sí, porque sé su papel La casita se abrir, escribo en un cartel ¡Otra vez! ¡Se escuche! ¡Más fuerte! Él simplemente diferencia Si tú la ves, más que amigos como hermanos Ven, entrégamela en las manos Yo soy un hombre y busco un medio autónomo Si tú la ves, más que amigos como hermanos Ven, entrégamela en las manos Yo soy un hombre y busco una mujer ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! El único trombonista que tiene dinero El trombonista que tiene dinero El trombonista que tiene dinero El trombonista que tiene dinero Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin ella Espérame, papá, papá, mamá ¡Ahí! 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 Para lo que sea Para lo que sea Ahora yo quiero Todas las panas de la mano El primario del mundo Chirito Chirito Quieres un poquitos Que yo soy chiquito Y yo te quiero besar Ay, mami, quédeme un poquito, que yo soy chiquito y yo sé qué empezar. El jueguito es... Levánteme en la mano lo que son dominicanos de corazón, de pura cepa. Ok. Yo si yo quiero ver las banderas, las banderas, súbela, 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 súbela. Sube la bandera. Sube la bandera. Sube la bandera. Y si no eres dominicano y eres de otro país, sube la mano. Porque estamos en el día de nosotros, ¿verdad? Celebrando la República Dominicana aquí. Ok. Solamente yo quiero que ese gritito se grave y se escuche en la República Dominicana en todos los canales de televisión. Cuando yo canta el corito, todo el mundo va a decir, ay. Yo si. Le voy a hacer así para que hagan ay. Miren los lindos, los lindos que van a salir. Miren esa cámara, miren. Esa cámara, mirenla. Esa cámara. Mami, quiereme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero besar. Ay. Mami, quiereme un poquito, que yo soy chiquito y te quiero besar. No, 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 no. Ok, ok. Eso es. Me dijo Irmín que aquí las mujeres son las que mandan, me dijeron. Eso. Dije que los hombres no mandan na' Ahora yo quiero escuchar a los hombres que me digan ay. Los hombres. Cojan ahí aunque sean los pantalones los hombres Yo me quedo con las mujeres Nos fuimos con los hombres, dice Vamos Mami, quédeme un poquito Que yo soy los hombres Yo te quiero besar Bueno Está flojo Tú vas a las mujeres Yo voy a los hombres Y yo a las mujeres Vamos con las mujeres A las mujeres Dice Tú, 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 tú Mami Quédeme un poquito Que yo soy chiquito Yo te quiero besar Mami Quédeme un poquito Mujeres Como cuando usted pelea con el marido Yo te quiero besar Mami Ahora van los hombres Dice Que yo soy chiquito Yo te quiero besar Quédeme un poquito Todo el mundo diga Todo el mundo diga Yo soy chiquito Yo te quiero besar Everybody Ay Surso Tromita Yo te quiero besar Todo el mundo diga Yo te quiero besar Yo te quiero besar Yo te quiero besar Yo te quiero besar ¡Gracias!